Promover la salud mental en las organizaciones es fundamental por diferentes razones. Lo primero, porque es un derecho básico de todas las personas que tenemos que proteger. Lo segundo, porque una organización que promueve la salud mental es una organización más sana, es una organización que trabaja mejor y es una organización que a largo plazo va a ser más productiva. Y lo tercero, porque realmente se está produciendo un punto de inflexión en la sociedad en la que existe una mayor concienciación sobre la importancia de la salud mental. Sin embargo, desde mi perspectiva, todavía queda trabajo por hacer en las organizaciones. Os voy a dar un par de datos. El 60% de los trabajadores nunca ha hablado de salud mental en su entorno laboral. Sin embargo, alrededor de uno de cada cinco trabajadores van a sufrir o padecen algún tipo de trastorno asociado a la salud mental en su vida laboral. Puede ser estrés, puede ser ansiedad. En Enagas estamos plenamente concienciados sobre la importancia de este tema y estamos desarrollando diferentes iniciativas para promoverla. Desde la puesta a disposición de expertos, psicólogos para todos los empleados. Llevamos a cabo talleres de divulgación o formación específica sobre gestión del estrés. A mí me gustaría resaltar que la salud mental es responsabilidad de todos y tenemos que tratar de crear un clima de confianza para que ese tipo de situaciones afloren y nos permita prevenirlas o actuar sobre ellas.